Hoy para mí es un placer poder entrevistar a un personaje tan distinguido también en los mundos de la comunicación como es Ignacio Porta, que es director también de radio y televisión. Bueno, enhorabuena por ese trabajo de locutor que haces también hecho y también defendido, porque hoy día sabemos que el periodismo también tenemos que defendernos en muchos aspectos. Está complicado últimamente, pero bueno, tenemos que seguir adelante, ya sabes, después de haberlo pasado mal los medios de comunicación en la pandemia y demás, pero ahora mismo estamos saliendo adelante y yo creo que cada día mejor y con nuevas propuestas como es la cadena 7NN de televisión que llevamos ahora en España. Y en la ampliación, claro, está ahí ampliando, ¿no? Sevilla, Málaga, quizás. Sí, ahora ya estamos en Andalucía, desde Sevilla que está la central, con Aura Ponce y estamos creciendo aquí en Málaga, Portabanus, Marbella, tenemos todas las provincias de Andalucía a las 8 y trabajando con todo lo que es información local, regional y luego nacional. ¿Cómo te hiciste locutor, Ignacio? Pues mira, fue con 23 años dándole clases a un director de cadena SER en Lugo, en el gimnasio, le daba clases de squash y él me dijo, ¿por qué no vienes a hablar de deportes? Y yo, bueno, pues sí, sé hablar de deportes, lógicamente, yo practicaba. Y empecé en Radio Minuto y luego me hicieron director allí y a partir de ahí Radio Nacional de España y, bueno, yo creo he pasado por 7 cadenas. ¿Qué entrevistas podrías destacar, no? Ha sido para ti, bueno, que te ha podido marcar incluso, ¿no? O que ha sido interesante. Mira, una entrevista cuando era jovencito, que me marcó muchísimo, fue entrevistar a don Manuel Fraga, uno de los grandes políticos que tuvo España, creo yo, vamos, dentro también Carrillo y otros como Anguita, pero Manuel Fraga fue un hombre que me pareció súper interesante por la inteligencia que tenía y lo serio en el trabajo. Era un hombre que se levantaba a las 5 y es que trabajaba, era el último en irse. Y claro, era un hombre que tenía una cabeza impresionante. Tres años después de haberme conocido, un día me ve y me dice, Porta, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y digo, ¿y se acuerda de mí? De una sola vez que lo oí. Y dice, sí, sí, me acuerdo de usted. Y me llamó la atención, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, hoy en día tenemos muchos políticos buenos, aunque estamos atravesando una época mala dentro de la política española, pero que esperemos que vaya cambiando a mejor. Sí, bueno, estamos aquí en Marbella, Puerto Banu, que ya conocías, evidentemente. ¿Cómo las has encontrado cuando has venido el puerto? Fíjate, hacía unos años que no venía y me he encontrado una Marbella y un puerto Banu precioso. Estamos ahora en el puerto, aquí en el Picú, y te aseguro que es uno de los sitios maravillosos. Me encanta lo que estoy viendo y bueno, el sitio inmejorable. Tiene pinta de ser un gran sibarita y de gustarte mucho la gastronomía. Sí, 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 me gusta. De hecho, muchos años he hecho gastronomía a nivel de televisión y lógicamente hemos estado en muchísimos sitios en toda España. Creo que aquí vamos a disfrutar de ello. Bueno, pues vamos a degustar ya mismo en breve esos platos. Ignacio, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros y disfrutar, bueno, en compañía de amigos, que estamos realmente entre amigos. Gracias a ellos. Gracias a ti, encantados. Y señores, disfruten de este sitio. Yo creo que es espectacular.